Música Yo me llamo Edgar Rotella Rolando Lescano Palma Eder Cabrera Pablo Osuna Jorge Ramón Cáceres Yo soy de Santa Elena Cordillera Isla Pucú Cordillera Yo soy de San San Isla, Departamento de la Gran Caballero Irundo de Isla Pucú Yo soy de Villeta Soy de Orihundo de la ciudad de Isla Pucú 13 años ya me Y hace 16 años Y 8 años Y estoy 6 años y meses Voy a cumplir 7 años en este país Y yo hago 12 años Yo soy de nacionalidad americana De papá cubano Y mamá paraguaya Y me crié en Paraguay Desde los 4 años Y volví a los 27 años en este país A trabajar Música Y en qué trabajas aquí? Y albañil Como se le dice En Paraguay Acá se le dice tipista Y sí, acá construcción Ahora me dijo La construcción Capintería Teipero ¿Qué extrañada ya vos David? La calidad humana Muchísimo La tradición mía Por ejemplo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La pantalla paraguaya Asombró piriche ¡Gracias! ¿Y si en tu país vas a vivir como diría? O sea que si, trabajando en lo que trabajas acá, podés obtener en tu país, ¿por qué no te vas a quedar en tu país? Te salvo. Sí, porque todo está aquí en nuestro país, todo. Nadie quiere salir de su país. ¿Y qué haces allá en Paraguay? En Paraguay, poner librería y todo lo que sea. ¿Librería? Sí, estaba libre. Oh, ok. No, legado también.